Hablamos con Abel González Domínguez Es el propietario de una gran empresa Hoy día tenemos que adaptarnos También a las nuevas tecnologías Ellos dan un amplio servicio En todo lo que haya condicionado Pues un hogar o un negocio Ellos están, bueno, pues aquí En San Pedro Alcántara, en la calle Ancla Y que, bueno, pues me encanta Todo lo que hacen, porque la verdad es que hoy día Ya todos tienen Que remodelar Todas sus instalaciones Y ellos están aquí, tanto en electricidad Mejor ellos nos lo cuentan, vamos a preguntarle a ver Que se dedica a su empresa y cuánto tiempo lleva Dando este gran servicio, Abel, buenos días Buenos días Bueno, cuánto tiempo llevas dando este servicio Mira, yo llevo ya en esto ya más de 15 años Y, bueno, ahora mismo representamos A la marca Toshiba Nosotros lo que damos es un servicio De calidad A muy buen precio Desde las instalaciones Van desde 750 euros Un split totalmente instalado Con tres años de garantía Y un servicio oficial Que en menos de 24 horas Si tienes algún problema Lo tienes solucionado Después, pues Llevamos calefacción Hacemos fontanería Y, bueno, y Un servicio que Que son 15 años Ya lo que llevamos trabajando Que cualquier problema que tuviera Cualquier cliente Pues resuelto rápidamente Eso es muy importante Personas que den la cara Que no desaparezca Y luego nos vemos con un problema Y a la vez a quién llamamos Entonces, personas cercanas Que es lo que nos da Esa seguridad Es muy importante Sí, eso es Lo que piden hoy en día Más que nada los clientes Que en el momento Que tengan algún problema Pues que esté aquí Gente de confianza Que pueda solucionar El problema que ellos tengan Bueno, aquí en Marbella Y en San Pedro En toda la costa ¿No? Tenemos muchos chalets Muy bonitos Con grandes piscinas ¿Deis también mantenimiento A lo que son piscinas? Mantenimiento a las piscinas También se le da Se le da A lo que es servicios de instalaciones A lo que son grupos de presión Grupos de piscina Riegos automáticos Se hace También lo que es la calefacción Y bueno El aire acondicionado Que es lo que Lo primordial nuestro Que es lo que somos especialistas A la marca a la que presentamos Que te he dicho Que es Toshiba Que es la que La que tenemos nosotros Tiene la garantía certificada ¿No? De instalación de garantía Cualquier problema que tenga En una máquina instalada En Toshiba Son tres años de garantía La que nosotros estamos dando ¿Sabes? Que cualquier empresa Pues este está dando dos Entonces Es un año más que tiene Y aparte pues Tienes el apoyo Que es una calidad certificada ¿No? Que estamos con ellos Pie a pie Bueno Cuando subieron la luz En varias ocasiones Nos han subido la luz Muchas personas han dicho Pues instale una placa solar Aquí en casa y tal Vosotros también Ahí ese servicio Explica un poquito Como funcional Bueno pues si Instalamos lo que son Placas solares térmicas Equipos Termosifones Y bueno Lo que es el equipo Termosifones Que va por la misma presión Del calentamiento del agua No necesita ningún grupo De presión Y después tenemos Los sistemas forzados Que van con un grupo De presión Cuando ya se trata De que tenemos que subir O bajar agua A diferentes alturas Para acumularla Y nada Pues Las placas Las placas Solarias Trabajamos con Termicol Es una marca Bastante buena Cita A buen servicio También Y La gente está contenta Vamos Bueno la verdad Que es un lujo Tener este servicio Porque mira que es difícil Muchas personas Que me dicen Que ve donde encontraría Yo un técnico Y que luego Pues que me arregle Todo Porque también Tienes taller Que arreglas también Cosas Sí, sí Bueno Somos servicio técnico Oficial que te he hecho De la marca Y aparte bueno Que también Reparamos lo que es Caldera Termos de gas Tenemos Reparación de lavadora Hacemos Refrigeración industrial Hacemos bastantes cositas Que Eso está genial Pues fíjate Que muchas veces Compramos un aire acondicionado Y nos cuesta más La instalación Que Que el propio aparato ¿No? Y a veces pues Te quedas un poco así Impillada Y bueno Me va a costar más la instalación De lo que me va a costar el aparato ¿Cómo es posible eso? O sea que vosotros Trabajáis con precios razonables Bueno sí Nosotros los precios Ya les he dicho Que 750 euros A partir de 750 euros Lo tendrías instalado Y con IVA Lo que es terminado Ya un equipo en tu casa Funcionándote para tu salón Y con tres años de garantía Que es un buen Un buen equipo Una buena marca Y yo creo que Tenemos un precio Bastante competente Estamos en el mercado Bueno la verdad es que Toqué muchas cosas Ya hemos mencionado El aire acondicionado La calefacción La energía solar Estresidad Fontanería Bueno Riegos Piscina Sí, sí, sí No sé Si nos queda algo en el tintero A ver Se nos ha quedado algo La refrigeración industrial Que la refrigeración industrial Hemos empezado este año Y la verdad que nos va bastante bien Tenemos bastantes clientes Y vamos también usando En el tema De la refrigeración industrial Pues nos queda la dirección Y el teléfono Para las personas Que estén pensando En instalar O que tengan algún problema Y que se lo podáis solucionar Pues que llame Y os pidan consejo Y que si Bueno, si lo podéis hacer Ahí está ahí en un plis-plas ¿Vale? Atendiendo a vuestros clientes Pues esto está aquí Al ladito de la calle Pepe Osorio Calle Ancla Es una página web También si la quieres decir La página web www.climarbella.es ¿Vale? Y el email Pues si tienen algo que escribir Es info.climarbella.gmail.com Pues estupendo Muchas gracias por atendernos Que nos hemos madrugado Esta mañana Que dice el refrán Que madruga Dios la ayuda Así que vamos Vamos a tener un día maravilloso A partir de las ocho y media Estamos aquí al servicio Del ciudadano Vamos que lo que necesiten Pues por aquí estamos Pues enhorabuena Por vuestro trabajo Porque bueno Me consta De que soy unos grandes profesionales Con lo cual Bueno pues nada Que no nos falte aquí Bueno un aire Bien instalado Y un gran servicio Enhorabuena Gracias a ustedes